...de lo que Él ha hecho con usted, oh gloria a Dios, aleluya, te adoraré, te adoraré, aleluya, mi alma te adoraré, aleluya, yo soy bueno, aleluya, mi alma te adoraré, aleluya, yo soy bueno, aleluya. Me empujaron con violencia, en el camino tropecé, pero no me postraré, solo tú no me adoraré, la carga más se aumenta, también aumentará mi fe, ...de lo que Él ha hecho con usted, oh gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. ...de lo que Él ha hecho con usted, oh gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. No tropecé, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré, la carga no se aumenta, también aumentará mi fe, yo no me detendré, solo tu nombre adoraré, que no puedo te adoraré, que no te adoraré, que no te adoraré, siempre yo siento bien, por eso voy a ti adoraré, que no te adoraré, te adoraré, te adoraré, yo te adoraré, si tú eres así también, por eso voy a ti adoraré, Te adoraré, te adoraré, yo te adoraré, si te has sido bien, por eso hoy te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, in lo Pe auxilios debalance, en lo Pe auxilios de breakdown, en lo Pe auxilios deielen, en lo Pe auxilios de lại, yo te adoraré, si te ADI paroleję, yo te adoraré. ¡Vivete!